Desde el Amazonas rompieron las olas de aquel río que llora por las partes más olas. Los días se hicieron escoria y a las mariposas sus vuelos acortan. Los tiempos se arropan, las flores se cortan, ellas no gozarán, lo hondo las colmará. Y nada importará, todo se escurrirá, nadie sabrá. Nada que perder, nada que entender alguna vez, porque al final todo se ve. Nada está aquí, nada está allí. Todo comprendido se quedará, porque al final todo se entiende. Y nadie quiere el saber. Porque no hay nada que perder, porque todo empieza alguna vez. Todo lo que entiendes, lo que hay. Las desdichas son así, la vida te viene. Ya no tienes nada. Ya no quieres nada. Nada de mí, nada de mí. Nada, nada, nada de ti. Nada, nada, nada de mí. Nada, nada de ti. Nada, nada de ti. Nada, nada de ti. Nada, nada de ti. Gracias.